Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al día Como cada fin de semana a esta hora acompañándoles junto a la primera autoridad comunal el alcalde Don Rojo Alvera en esta cita multimedial que tenemos cada día sábado a través de nuestro canal, las radios y también las redes sociales para llevar a ustedes el aconsecer de nuestra comunidad de Vicuña Buenas tardes, bienvenido al programa En la lucha como todos los días Como todos los días estamos en la lucha, Cristian La verdad que uno podría decir bien porque está bien de salud pero también estamos mal porque estamos preocupados porque sabemos que la pandemia ha crecido en nuestro país y cuando nosotros miramos casos, no sé 1.300, 1.500, 1.658 personas contagiadas la verdad que nos parecían cifras aterradoras hoy día se han pasado las 2.600, casi 3.000 personas que diariamente se contagian tenemos un número terrorífico en cantidad de personas que hayan fallecido ya a esta altura, por lo cual no es una situación agradable no podemos decir que estamos bien como sociedad y bueno, claramente aquí hay responsables uno es la comunidad que no entiende la gravedad de los hechos que estamos viviendo la gente no lo entiende, claramente no lo entiende y por otro lado, y no lo hago como una crítica política, por favor sino como una crítica social de las acciones que han realizado desde La Moneda en términos que son absolutamente contradictorias primero nos hablaban que el día 27 de abril iban a echar los alumnos a clase que no había ningún problema donde yo fui uno de los alcaldes de Chile que primero se opuso a esa situación dije, no están dadas las condiciones y dije, yo con castigos, con sanciones, con lo que sea no voy a mandarlos a los alumnos a clase porque tengo una responsabilidad ética de cuidar a mi gente y más allá de las presiones que me pueden hacer la verdad es que no los voy a mandar después hablaron de la nueva normalidad del retorno seguro de que vamos a tomarnos un café cuando decía la subsiditaria de que está todo tranquilo puras señales de equívocas que a la gente la confundieron que le hicieron sentir de que Chile era el mejor país que tenía la mejor salud del mundo y que mediante Brasil, Estados Unidos, Canadá Unión Soviética, Italia, España, China tenían la crema en sus países nosotros no éramos los mejores del mundo y teníamos el mejor aparato de salud, insisto y que no nos iba a ocurrir nada eso era una barbarie quien conoce a nuestro país conoce la salud de nuestro país sabe que puede ser mejor que otros países pero está muy lejos de ser mejor de salud que cualquiera de los países que he mencionado por lo cual todo daba a indicar que íbamos a tener grandes problemas y yo creo que el gobierno es responsable en generar esta falsa situación de confianza abrir mall bueno, todo lo que ustedes ya saben y después darnos cuenta que estamos de rodillas y que la verdad es que la pandemia nos tiene a todos preocupados en nuestra comuna una situación similar donde la gente hemos hecho una ordenanza para que use mascarilla y si es verdad que la gran mayoría usa mascarilla todavía hemos gente sin mascarilla y la verdad es que no hemos empezado a multar pero parece que es lo único que falta para que la gente entienda que tienen que usar la mascarilla bueno, tratamos de hacer otras medidas más fuertes pero no se pudieron no nos colaboró el consejo en eso y la verdad es que hoy día en lo particular estamos en una situación donde el coronavirus claramente va creciendo en todo el país y también en nuestra comuna aunque también ahí tengo mis reservas sobre algunos temas pero... en ese sentido alcalde usted que lo tocó el tema de la botillería bueno, ¿qué pasó ahí? estaba la norma... yo no dije botillería perdón, con respecto al tema de... yo dije medidas más potentes y usted ahí sacó a tiro una de esas era precisamente la posibilidad de cerrar un poquito antes la botillería fue una idea que se contempló el 6 de mayo en el consejo se pidió una comisión para esta semana y definitivamente los consejeros entiendo que unánimemente unánimemente la rechazaron dejando tal como está la situación hasta ahora ¿de dónde nacía la idea de poder cerrar la botillería antes? obviamente hay una argumentación al respecto a ver, yo hace años ya fui coordinador regional de seguridad pública en la región ese cargo es el puente entre las policías y el intendente esos dos años fueron etapas de aprendizaje muy importantes en mi vida creo que desde el 2004 al 2006 en aquel entonces me di cuenta una cosa que se ha seguido repitiendo a través del tiempo que el alcohol es detonante de muchas de las faltas de civilidad que ocurren y de los delitos que ocurren y si es verdad que no es culpa del alcohol porque el delincuente interno es el que va adentro o el agresor es el que va adentro que necesita un poquito de licor para generar este detonante claramente el alcohol es un detonante cuando hoy día veo la cantidad de incidentes que se producen en nuestra comuna el delito ha aumentado potencialmente o sea hoy día hay mucho más delitos de lo que había hace tres meses en nuestra comuna mucho más delitos ¿y por qué? porque ha llegado mucha gente de afuera y esta gente de afuera vienen muchas veces con vicios son delincuentes algunos y vienen a delinquir definitivamente otros porque nuestra gente también ante la desesperación aquellos que tienen poca formación valórica me refiero no a académica la verdad es que ante no encontrar trabajo qué mejor que robar es un porcentaje pequeño muy pequeño de nuestra población y otros efectivamente que ante esta situación por la cantidad de horas que están en la casa se dedican a toda esa agresividad que tienen acumulada la desarrollan junto a su familia y si es verdad que un concejal me decía y bueno ¿cuál es el índice de de cómo se llama de violencia intrafamiliar de los últimos meses? la verdad ¿qué índice podemos sacar? si llevamos un poquito menos de dos meses de pandemia y la verdad es que no se han hecho los gráficos necesarios que habitualmente se comparan con otros meses en un plazo mucho más amplio pero hoy día basta ver la información que nos entrega Carabinero o en lo particular las noches que yo he salido a acompañar a mis fiscalizadores en el toque de queda para ver a personas que son víctimas de violencia intrafamiliar o sea nos ha tocado la población Valle de Elqui los vecinos saben de dónde estoy hablando y estuvimos ahí a las dos y media de la mañana ante un hecho de violencia intrafamiliar y en Calingasta Carabinero logró entrar a una casa para llevarse al delincuente de violencia intrafamiliar y las fiestas que se realizan la verdad es que tienen muy poco de tener algo que ven con el toque de queda porque están prohibidas pero tampoco que ver con una pandemia en la cual nos invita a nosotros a usar la mascarilla no hay nadie en una fiesta bailable que use mascarilla para ser honestos la gente bebe alcohol bebe desde la misma botella bueno todo lo que ustedes pueden imaginar ocurre efectivamente la salivación la persona que está ya con algunas copas de alcohol no modula bien la salida es mucho más frecuente bueno todo eso es tremendamente peligroso y es por eso que se lo solicitará al consejo no cerrar las botinerías porque la verdad que jamás lo he pensado yo sé que son fuentes laborales sé que dan trabajo que las personas muchas veces son el grupo familiar y que si no tuvieran ese ingreso no tendrían ningún otro pero creo que anteponer los intereses económicos por sobre la salud de las personas siempre va a ser un graso error hoy día hay restaurantes que cerraron alguien me decía algunos están vendiendo comida a reparto sí es verdad pero cuántos están ganando una décima parte de lo que ganaban antes hay hoteles que cerraron hostales que cerraron y no reciben ni un solo ingreso no están contentos no están contentos pero entienden que no pueden recibir turistas ni pasajeros porque la pandemia lo impide entonces la historia era poder acotar a lo menos en dos horas el funcionamiento de las botillerías que cerraran más temprano había una propuesta de lunes a viernes rebajar dos horas y de fin de semana rebajar las cuatro horas cuando el consejo me pide revisar la ordenanza yo me imaginé que iba a ajustar el horario que la verdad que iba a bajar hasta las ocho de la noche que iba a rebajar dos horas parejo pero cuando veo que la rechazan en forma unánime claro invitados algunos empresarios de las botillerías o microempresarios de las botillerías que plantearon sus legítimos problemas y argumentaciones sobre este tema ellos fueron de alguna manera convencidos de que para solucionar un problema económico no había que cerrar las boterías dos horas antes y a mí eso insisto me vuelve a parecer que tiene que ver con anteponer los intereses económicos que son legítimos pero ante un bien superior que en la salud y en la vida de las personas yo la verdad que estoy en profundo desacuerdo eso lo dije con el infinito respeto que merecen mis miembros del consejo yo les dije a ellos ustedes tienen la legalidad suficiente para tomar este tipo de decisiones yo lamentablemente no puedo tomar la decisión de hacer una ordenanza y aprobarla yo solo tengo que pasar por el consejo municipal pero la verdad que creo que el consejo ha tomado una pésima decisión y una pésima imagen que le damos a la ciudadanía donde los intereses económicos están por sobre efectivamente los intereses de salud y de la vida de las personas así que dicho esto no me queda nada más que respetar la decisión del consejo y efectivamente seguir trabajando bajo las condiciones que estamos no sé si la mascarilla de la alcaldesa ya es una normativa que está gracias a Dios hicimos dos ordenanzas diferentes o si no hubiésemos tenido problemas la otra fue aprobada de una forma unánime le agradezco el consejo eso también de que haya entendido la importancia de la mascarilla y en términos de la fotillería bueno todos ellos tienen una opinión diferente a quien te habla alcalde lo deseo también usted lo deja entrever con respecto a los resultados tal como ha acontecido en el país han ido aumentando de forma exponencial esta semana los casos de hecho ya en Santiago se nombró cuarentena total en el Gran Santiago en la región metropolitana más o menos comunas en la provincia de Santiago claro más sumado alguna digamos comuna de otra provincia y también lo del adulto mayor que comenzó a regir anoche que son desde los 75 años para todo el país eso para dejarlo claro y bueno me decía también con respecto a lo que es el tema de los casos de Vicuña que también han ido aumentando al igual que la situación en otros países pero también hay situaciones ahí que poco entendibles poco entendibles que usted también lo ha dado a conocer en su programa diario que tiene a través de Facebook a ver lo primero lo que tiene que ver con el contexto nacional 32 comunas de la provincia de Santiago que son parte de la región metropolitana están en cuarentena a eso se le sumaron 6 comunas más de la región metropolitana si no me equivoco la región metropolitana creo que tiene 56 comunas perdón 52 comunas 54 creo 54 ok 52 52 era la media ya pensemos que son 54 a mi me parecía que eran 52 ok de 32 comunas más 8 estas 8 tienen que ver con comunas de otra provincia pero también pertenecen a la región metropolitana de entre ellas está Buin está Puente Alto está Padre Las Casas Padre Las Casas bueno esas comunas también se agregaron fueron 6 comunas adicionales con eso hay más de 8 millones de chilenos que están en cuarentena un 40 y tanto por ciento de la población está en cuarentena voy a decir las cosas como las pienso pido disculpas para quien le avisan a la gente que van a tener cuarentena un día cuando fue martes miércoles por ahí claro el miércoles pensemos que fue el miércoles a mi me parece que fue el martes pero ok debe haber sido el miércoles sí pero cuando tú le avisas el miércoles no te quepa duda que el jueves la gente ya está viajando o el viernes está viajando y a dónde se vienen las comunas más seguras y si nosotros efectivamente tenemos algún nivel de contagio nuestro nivel de contagio es muy menor a las comunas que nos en el caso de la Serena y Coquimbo que tiene más de 70 entre solo las dos comunas creo que alrededor de 80 ya y nosotros tenemos un número bastante menor al lado de ellas entonces se vienen a este tipo de comunas arrancando de alguna manera de Gran Santiago le están avisando alguien me dirá pero tienen que hacer las compras tienen que hacer trámites en la notaría bueno para eso están los salvoconductos yo presidente digo en la noche empieza a funcionar o desde este momento empieza a funcionar en la noche para que la gente pueda llegar a su trabajo y se organice efectivamente pero doy inmediatamente la señal porque al final se produce lo que se produció una estampilla de gente arrancando de Santiago y viniendo a comunes como las nuestras eso es como primer elemento que a esta altura no lo puedo entender todavía lo segundo es plantear que efectivamente nosotros como comuna hemos hecho un gran esfuerzo en poder dar las condiciones de máxima seguridad a nuestra comuna pero no logramos que el COVID no entre porque siempre lo dijimos o sea es técnicamente imposible 0% de posibilidad te lo dije a ti 0% y lo dije al aire me refiero 0% de posibilidad que no hayan contagio entonces la gente donde decía que íbamos 0% nos felicitaba y yo le decía pero esto en algún minuto va a cambiar y de hecho las dos comunas que están en 0% todavía su alcalde también lo dice nosotros nos vamos a contagiar el tema es que hemos aguantado más que los otros porque hemos tomado buenas medidas porque geográficamente estamos lejanos porque cuando vienen a nuestra comuna no pasan para otro lado por diferentes motivos y ante eso cuando vi los tres primeros casos la verdad es que me dolió el alma me refiero al vecino de 58 años me refiero a la vecina de 32 años y me refiero al tercer vecino de 53 años me dolió el alma porque los tres por separado sin comunicación entre ellos venían contagiados de diferentes lugares particularmente la serena pero el cuarto y el quinto ya me quedaban profundas dudas porque no me cuadra y lo hemos hecho saber lo encuentro yo no tengo la certeza no tengo una bola de cristal pero la vecina de 80 años primero que nada le llega el resultado de su examen el día 15 después de que supuestamente se contagió el día 15 entonces ya supuestamente la enfermedad se terminó pero curiosamente lo que establece el ministerio de salud es que esa persona a partir del momento que le llega el examen va a tener que hacer una cuarentena es bastante poco lógico de entender porque si esta persona se contagió en tal fecha supuestamente ya cumplió los 14 días que le da la ley pero algo más raro yo hablo con el Ceremi y el Ceremi nos autoriza hacerle un test rápido a la vecina una vecina que lamentablemente se la había visto por lo menos esa es la información bueno a mi me la enviaron la verdad hay prueba la vecina que había salido durante la cuarentena entonces eso tenía con pánico a los vecinos había ido a la feria había hecho varias acciones y entonces eso tenía muy aterrado a nuestros vecinos del sector pero logramos que el Ceremi me autoriza a hacer el test rápido y el test rápido salió negativo pero no solamente negativo que ya salía curado mira el test rápido no te voy a hablar en términos técnicos médicos porque tendría que hablarte de IgG y de IgM pero no te voy a hablar de esto te voy a hablar de que tiene tres opciones una que el test te diga nunca tuvo la enfermedad dos que diga ya no tiene la enfermedad y tres que diga mantiene la enfermedad para hacerlo en palabras simples bueno el resultado del test fue que nunca tuvo la enfermedad ahora es muy raro que alguien que haya hecho su test en una fecha que fue el día cinco o seis no recuerdo el resultado le llegue el día trece siete días después las muestras tienen una durabilidad de setenta y dos horas entonces yo puedo pensar de que le salió falso positivo esto que significa de que no obstante le salió positivo fue falsa la prueba porque la verdad que ya la muestra no servía es una de las posibilidades la muestra es bastante alcalio el PSR es bastante eficiente pero siempre y cuando se haga durante las horas que corresponde yo no tengo certeza si se lo hicieron dentro de las setenta y dos horas se demoraba un siete días en llegar podían haberle hecho el día seis el examen o sea el día seis le metieron al lado del examen y el día siete ya estaba el resultado no lo sé pero después me llama toda la atención de que después del test rápido que el test rápido si tiene un un factor de mayor equivocación pero ese factor de equivocación se va terminando al séptimo día y ella del examen llevaba siete días pero de que supuestamente el contagio llevaba 15 y cuando hacemos el examen insisto no solo sale no solo sale negativo sino dice que nunca tuvo el coronavirus pero este tema más confusión aún o sea más cuando existe la preocupación también de los vecinos de que esta vecina había salido pero quizás también nunca lo tuvo a lo mejor echarle la culpa a la vecina y una persona de edad las personas de edad no funcionan como funcionamos nosotros no con la misma claridad no entienden a lo mejor pero bueno lo concreto es que me encantaría pensar que la vecina nunca se contagió y que se le hizo hacer me encantaría una una cuarentena que no necesitaba y que la verdad es que ella no contagió a nadie esa es la la presión que a mí me encantaría y por eso me quedo que el resultado del test rápido ojalá sea cierto porque eso nos dejaría tranquilos a todos más allá del error que se cometió en el laboratorio o de algún funcionario pero el quinto caso va por las mismas situación similar el quinto caso supuestamente es familiar del primer caso del caballero de 58 años este caso supuestamente se habría contagiado indirectamente porque él no veía a su tío desde febrero por ende ninguna posibilidad que se haya contagiado supuestamente su padre podía haber sido parte del contagio pero su padre no se veía con su hermano desde el 13 de abril entonces también descartado el contacto podría haber sido su madre que ella hubiese sido contagiada por el padre o sea por el hermano no sé si me explico la madre y aquí los dos hermanos que este que está contagiado haya contagiado a su madre y que esta madre haya contagiado a su papá al papá del joven que es el quinto pero lo curioso es que el examen pensemos que esa trilogía podría haber sido ahora la mamá hasta el momento no tenemos información que ella ha sido contagiada pero que pensemos que último no supieron algo pasó y que ella lo pasó pero cuando le hacen el examen a su padre sale negativo quien contagió a este joven entonces fue otra persona y casuísticamente se le sacó el examen por el tío y al final terminó siendo otra persona que lo contagió puede ser pero es súper poco probable entonces el test de este joven se demora 13 días en llegar a ver no fue el día 5 y llegó el día 13 8 días en llegar el día anterior se le informa o sea días anteriores se le informa que está incongluente que no está claro si es positivo incongluente que le falta información que no está claro ese es el término que le van a hacer el test de nuevo y se lo hacen de nuevo y justamente el mismo día que se lo hacen en la mañana en la tarde lo llaman y le dicen el primer test que te dimos salió positivo y él pregunta pero si a mí me habían dicho que estaba incongluente no le dicen salió positivo pero bueno ya te hicieron en el segundo examen y con el segundo examen vamos a tener la contramuestra y el segundo examen se derrama y se pierde la contramuestra si lo hacen pero super raro super compleja y el joven dice yo por un tema efectivamente del tema del virus ya no estaba ni salía de mi casa a mediados de abril ahora tengo una cuarentena que ya llevo 14 días 15 días creo en cuarentena y ahora me dicen que tengo que hacer 14 días más cuando supuestamente nadie de mi familia se ha contagiado cuando mi padre que era la única persona que me podía haber contagiado por mi abuelita y que mi abuelita no sabemos si está contagiada que podría ser la única forma salió negativo entonces yo le pedí al ministerio de salud al Ceremi y particularmente la directora del hospital de que le hiciéramos el examen a este señor por lo menos un test rápido para tener mayor indicio y ahí estamos a la espera de esa información la verdad que esto es difícil de entender la verdad que yo podría pensar de que cuando se echó a perder el laboratorio de Ovalle estas 700 muestras que anduvieron dando vuelta por ahí llegaron más tarde a los laboratorios y que muchas de ellas dieron falso positivo y que efectivamente la gente no está enferma pero efectivamente le han dicho que sí ahora esto no lo puedo asegurar porque si yo dijera esto y lo asegurase podría tener que una persona que anda contagiada en la calle pero todos estos antecedentes nos hacen pensar de que efectivamente aquí hay algo muy raro hay algo que no se entiende hay un desorden brutal hay muestras que han llegado 11 días después llaman a las chicas que las personas que fueron clientes de la farmacia les llaman y le hacen el examen a petición mía porque eran como 27 30 yo le digo por favor que están asustadas y se le hacen el examen cuando se le hacía el examen a mucha gente ahora ya no se le hace nadie en el examen porque no hay muestra entonces se le hacen el examen le manda la Universidad Católica de Santiago le manda un un mensaje que se meten a tal página a ver su examen ellas se meten pero no tienen el código porque esos examen habían sido mandados al laboratorio Valle y el que tenía el código era el laboratorio Valle y después las reenvían a Santiago de la Universidad Católica de Santiago no tienen el código entonces no pudieron entrar pero cuando van a buscar la información ya le dicen que ya no está y ahí yo coordiné que hay dos casos emblemáticos que las vecinas han estado insistiendo que le hagan un test rápido también entonces la verdad es que yo creo que se complicó todo que se han cometido muchos errores y que lamentablemente eso está perjudicando a nuestra población y si estas personas estaban contagiadas porque nunca llegó el examen la verdad es que ya contagiaron a medio mundo probablemente bueno no tanto porque guardaron la cuarentena pero la verdad es que cuando yo ya llevo 16, 17 días y no tengo ningún síntoma y la gente me dice que los exámenes se pierden que no llegan que van a llegar la verdad es que probablemente más de alguien se pueda relajar a estas alturas una situación bien complicada alcalde y que seguramente la vamos a seguir viviendo durante estos días que vienen disculpe que probablemente a lo mejor pasó con esta vecina de 80 años que ya en el día 15 bueno ya los días anteriores estaba saliendo pero en el día 15 se fue a la vida porque ya había cumplido la cuarentena y la verdad es que ese día el día 15 le llega el examen que efectivamente está contagiada y después aparece el test rápido que nosotros le hacemos en el mismo día porque yo convenzo al CMI de salud que digo esto es muy raro y sale negativo entonces la Cerevía tiene que tomar decisión que hace con el cuarto caso que es la vecina de 80 años y que hace con el tercer el quinto caso que este joven de 30 años que nadie sabe cómo se contagió y donde el que lo supuestamente contagió salió negativo situación que igual se suma toda la preocupación alcalde que tenemos porque bien lo decíamos al comienzo de esta conversación los casos han ido aumentando hay situaciones complejas y más o más lejos también es un anexo a todo lo que estamos pidiendo si nosotros empezamos a desconfiar del sistema de salud y pensamos a pensar de que las muestras que llegan no son las correctas la verdad es que es el peor escenario pero la verdad es que la información que poseemos la que acabo de lanzar la sabe el Cerem y la sabe la autoridad si lo he mencionado todo esto llama a confusión lo que ha ocurrido bueno que le hago era nuestra primera pausa de este programa Vicuña del Día regresamos enseguida para seguir hablando sobre estos temas también y otros que se han sumado algunas acciones interesantes también que han sido destacadas durante la semana producto también de esta pandemia que estamos viendo lamentablemente vamos a la pausa y regresamos luego de la pausa continuamos dialogando con el alcalde don Rafael Vera bueno alcalde lo decía en el bloque anterior con respecto a esta pandemia también han surgido algunas iniciativas que son bien valorables y bien destacables una de ellas y quizás sumado también en los últimos días el tema del corte de pelo hacia los adultos mayores se está con el conocido peluquero local Crazy yendo a algunos lugares obviamente porque los adultos mayores en la semana no podían salir menos desde la noche que tienen cuarentena nacional así es pues mira ojo mira que bueno no volviste a reiterar porque se me había olvidado la verdad es que esto es curioso nadie se recuerda de que los adultos mayores ya tenían cuarentena desde los 80 años hacia arriba ya en el mes de marzo Christian creo que el 24 de marzo se había dado cuarentena total para todos los mayores de 80 años yo he visto mayores de 80 años paseando aquí en la plaza salen un ratito salen con su hijo con sus familiares los sacan a pasear y después se los llevan de vuelta a la casa o sea me consta que los están cuidando por lo menos los casos que yo he visto pero la gente se le olvidó eso o sea esos vecinos que algunos rodean los 90 años ya estaban en la calle y nadie se había acordado de que había efectivamente una cuarentena total para los mayores de 80 años ahora se bajó en 5 años solamente y ahí entró claro un radio bastante más importante pero yo creo que la gente se le olvidó bueno diciendo que vivía para los mayores de 75 años voy a quedar pendiente pero por favor veanlo en la página del municipio nosotros a partir del día viernes echamos a andar del día viernes sí del día viernes echamos a andar un teléfono en la casa del adulto mayor que la teníamos cerradita la volvimos a abrir tenemos 5 personas trabajando que durante todo el día van a estar apoyando a nuestros adultos mayores por ejemplo ¿cuál es el mayor problema de un adulto mayor hoy día? el problema está vinculado con ir al banco para ir a cobrar su dinero claro y que se viene también ahora pronto ese es el mayor problema bueno para eso se soluciona con un salvoconducto pero la mayoría de las personas mayores no saben cómo hacer un salvoconducto o sea aquellos que viven con sus hijos con su familia obviamente se lo van a hacer pero aquellos que viven solo entonces nosotros habilitamos este teléfono para hacerle todos los trámites que están vinculados a esto y a otras cosas hacerlo directamente y nosotros le vamos a dejar impreso le vamos a dejar el salvoconducto para que efectivamente para que pueda para que pueda salir en el tema el tema de compra de remedio y de algún otro insumo bueno ya lo estamos haciendo hace bastante tiempo pero hoy día colocando 5 personas lo vamos a masificar para poder entregar también el apoyo en este tipo de cosas en ir a comprar remedio en ir a comprar algo para el pan bueno todas aquellas cosas donde los adultos mayores no se deben exponer porque una cosa es conseguir el salvoconducto para ir a cobrar el dinero y la otra es todos los días pedir un salvoconducto para ir a hacer las compras eso no se lo van a dar y por lo mismo nosotros como oficina del adulto mayor pensando en los adultos mayores de nuestra comuna pero particularmente en los de 75 y más que son los que van a estar imposibilitados de salir efectivamente es que hemos creado este teléfono que es el Fono Adulto Mayor para ayudar a nuestros adultos mayores creo que es una bonita iniciativa y creo que evidentemente que es tremendamente efectiva en términos de apoyar a una necesidad que tienen nuestros adultos mayores de hecho el otro día cuando andamos alcalde es otro tema que le voy a tocar con respecto a la huerta urbana estuvimos visitando un par de casas se le acercó un adulto mayor para presentarle esta inquietud ella estaba ahí en el jardín de su casa usted le contaba con respecto a lo que iba a suceder con esta cuarentena y ella mostraba su preocupación también en relación a que no iba a poder ir a cobrar remedio y también se dio esta explicación de que obviamente no le iban a dejar sol podían haber ayudas desde el municipio bueno el municipio nosotros entendemos que somos la autoridad más cercana que tienen los vecinos y nosotros si no los ayudamos nosotros ¿quién? y ante eso efectivamente estamos haciendo el trabajo estamos creando todas las condiciones para poderlo ayudar a los adultos mayores les fuimos a cantar a sus casas los días martes y jueves en una camioneta el día de la madre hicimos lo mismo recorrimos una gran cantidad de poblaciones y algunos pueblos o sea se celebró igual el día de la madre aquí en la comuna no pasó desapercibido que era eso o sea una cosa es estar con pandemia y no hacer estos grandes shows grandes artistas donde tú ocupas la plaza o el fronte municipal y regalas flores y todo lo que esto significa es muy diferente a no hacer nada y nosotros entendiendo de que efectivamente no estaban dadas las condiciones para reunir gente efectivamente fuimos a los rincones de nuestras poblaciones y fuimos efectivamente con un cantante muy conocido pero muy querido y que en ningún lugar no emocionó a alguien en ningún lugar yo no vi ojos con lágrimas siempre encontré a alguien porque esta música porque este pensar en la mamá muchas veces que ya partió el día de la madre es muy bello pero para aquellas personas que han perdido su madre la verdad es que es difícil te trae una sumatoria de sentimientos al corazón y a la mente por lo mismo nosotros quisimos entregarle este momento especial este momento íntimo de poquita gente pero en muchos lugares somos alrededor de 18 lugares diferentes a cantar y acompañar y entregar un clavel a las mujeres que efectivamente estaban celebrando su día así que la verdad que fue un día muy íntimo y como tú bien dices fue un día de que no se dejó de estar presente alcalde a propósito y bueno la pregunta también cae de cajón considerando los grandes eventos que nosotros tenemos habitualmente que es el verano la pampilla bueno todos estos días de algo que tenemos el día del niño el día de la madre el día de la mujer obviamente la pampilla de San Isidro también se vislumbra como una situación que se va a tener que analizar más considerando que por ejemplo algunos eventos ya se han suspendido sabemos los de Ñuñoa con el Estadio Nacional sabemos los de Coquimbo también entiendo que la Serena también lo está analizando cuál es la posición alcalde aquí en Vicuña con respecto a la pampilla de San Isidro a mí me encanta la pampilla de San Isidro y la pampilla de San Isidro a diferencia de las demás pampillas del país se financia por lo cual alguien podría decir y la plata que gastan ahí por qué no la gastan en esto la verdad es que se autofinancia como primer elemento lo segundo creo que es una fiesta tradicional y la verdad es que hay que hacer siempre todos los esfuerzos de hacerla yo me recuerdo el año 2015 para el terremoto cuando se suspendieron 14 actividades de fiestas patrias en nuestra región la única que se hizo fue la pampilla de San Isidro de hecho fue la primera vez que la pampilla de Conquimbo dejó de funcionar fue la primera vez en la historia de Conquimbo creo que después cuando nos vio a nosotros el día 19 hizo una actividad que junto a mercadería le arreglaron la gente pero eso fue el día 19 nosotros el día 17 ya partimos con la actividad de la pampilla 18, 19 y 20 este año en lo particular veo difícil que se haga la pampilla pero no porque no queramos hacerla porque yo quiero hacerla yo me imagino estoy pensando en el futuro de que esta pandemia va a durar a lo menos un año no como la conocemos hoy día pero que va a ser el virus va a existir que probablemente de aquí hasta el próximo año vamos a tener que usar mascarillas que los niños van a entrar a clase se van a abrir los malls vamos a empezar a hacer nuestra vida normal pero vamos a tener que tener preocupaciones para no contagiarnos y probablemente eso impida de que se hagan actividades masivas como la pampilla reúne alrededor de 20.000 personas y ante esa situación nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada a mi me da la impresión de que lo que va a ocurrir es eso pero efectivamente prefiero esperar nadie me obliga a tomar una determinación hoy día si vamos a hacer la pampilla o no yo creo que ya a mediados de agosto a un mes o los primeros días de agosto 45 días tenemos que tomar una determinación efectivamente si la pampilla se hace o no se hace y bajo que condiciones se hace así que la verdad es una decisión que no estamos obligados a tomar la hora pero que a mi me da la impresión que va a ser muy difícil poderla realizar eso no significa que nos hagamos actividades para las fiestas pachas las vamos a hacer igual y vamos a buscar la fórmula tal como hicimos este día a la madre no les quepa ninguna duda que se nos va a ocurrir o como el día del pisco ayer así es a hacer actividades la verdad es que la mente la cabeza está no solamente para tener cabello sino también para pensarla y para pensar en cosas positivas no en cosas negativas no en hacerle daño a los demás sino efectivamente en cómo sacamos una comuna adelante y cómo protegemos a nuestra gente de hecho se ha destacado en esta pandemia que estamos viviendo con respecto a la innovación y lo que ha llevado a cabo y bueno ahora también se lo tocaba al alcalde con respecto al día de ayer el día del pisco desde 2016 veníamos con la fiesta de denominación origen pisco que nació aquí también esa idea también se ha replicado en otros puntos de nuestra región y tampoco estuvimos ajenos de lo que era obviamente esta conmemoración del pisco ya que en nuestra comuna es tan importante este brebajo mira antes de referirme a eso tú tocaste un tema que a mí me parece en el consejo pasado un concejal dijo parece que nos faltan ideas yo le empecé a repetir que ideas en este municipio por lo menos en algún hogar que él conozca a lo mejor faltan ideas pero efectivamente en este municipio nos han faltado ideas fuimos y pido disculpas porque la gente a lo mejor ya me ha escuchado fuimos el primer control sanitario de este país hoy día deben haber 500 controles sanitarios porque hay comunas que tienen 2 o 3 controles sanitarios por un tema de diferentes fronteras deben haber 500 controles sanitarios el primero de Chile el primero de Chile fue creado por Vicuín esa no es falta de ideas nosotros tomamos la determinación de hacer mascarillas y si es verdad que en un momento dudé de seguir haciendo me comuniqué con la doctora Ramírez una experta en la materia y me dijo si me dijo de algo ayudan las mascarillas no le puedo negar pero las instrucciones del gobierno son que no se ocupen y yo digo sigamos haciendo mascarillas considerando que el día de mañana me podía llegar a un organismo del estado y decir porque hizo algo que no sirve se gastó tanta plata y la verdad que la tiene que volver pero tenía la convicción de que las mascarillas iban a ser bien y fuimos en el único lugar del país que en ese momento se estaban fabricando las mascarillas y las estábamos haciendo con el apoyo de mujeres de nuestra comuna y tenía esa connotación también que era un tema social de un taller municipal que se realizaba nació también esta voluntad esta voluntad efectivamente y después nos copió Montepachi nos copiaron otras comunas cuando después se dice las mascarillas sirven todas ellas desesperadas porque no había mascarilla en el mercado haciendo mascarilla cuando nosotros ya le estábamos entregando a nuestra gente de hecho hasta el día de hoy día entregamos mascarilla no sé si hicimos 14.000 12.000 mascarillas pero fue una cantidad enorme de mascarillas que hicimos y que repartimos con mucha gente en los fundos en diferentes lugares las clases a distancia las clases a distancia o sea lo que ha significado para algunos alumnos por lo menos en algunos horarios poder tener clases o haber colocado el circo quien de este país quien en este país ha hecho cápsulas de circos y efectivamente se la ha regalado a la comunidad en todas las plataformas para que la puedan ver o sea ya estamos analizando otras actividades pero voy a mencionar una que ya estamos haciendo pero esta la vamos a hacer más grande todavía donde 40 artistas locales 40 artistas locales efectivamente van a tener la posibilidad de entregar su talento a través de su música o de aquello que ellos hagan entonces y como el municipio le da un pequeño un pequeño recurso económico muy pequeño pero le damos recursos hay artistas que lo están pasando muy mal y que en vez de regalarle una caja de mercadería probablemente es mucho más potente que nosotros le entreguemos una cantidad de recursos económicos por su trabajo aunque sea muy pequeña y que él logra dos objetivos primero de recibir un pequeño recurso económico que no lo tiene y segundo de promocionar y que la gente conozca su música su talento lo que está haciendo 40 artistas locales ¿qué más? la escuela de turismo bueno la escuela de turismo durante dos semanas se estuvieron dando a los expertos a los empresarios pero también a los vecinos pero ahí hay algo que se me queda en el tintero ahí van a recordar que es más relevante de todo lo que he dicho todavía los túneles sanitarios esto fue una copia pero había pocos comunes en Chile con túneles sanitarios entonces fuimos sumando fuimos sumando fuimos sumando acciones y actividades ah el proempleo esa es la realidad el primer proempleo municipal de Chile yo me recuerdo porque soy viejo tengo 54 años me recuerdo la época del PEN y el POJ tú estabas ahí en pañal pero lo he escuchado el PEN y el POJ eran planes eran plan de empleo de emergencia el PEN plan de emergencia claro el PEN plan de emergencia nacional de emergencia municipal no acuerdo ah ya y el POJ era plan para jefes de hogar POJ y la verdad que en uno te pagaban 3.000 pesos y en el otro te pagaban 5.000 pesos y estos fueron los primeros programas que yo conocí en mi vida que era para darle trabajo a una gran cantidad de cesantía en aquel entonces existía alrededor del 38 43% de cesantía del país estaba cesante hoy día los números deben andar por el 15 el 18% olvídense las cifras oficiales entre el 15 y el 18% a lo menos a lo menos ¿qué significa esto? de que hay mucha gente cesante entonces yo le pedí al gobierno que nos hiciera un proempleo y lo he dicho como presidente de los alcaldes bueno lo hemos dicho todos los alcaldes me han respaldado en esta situación y nos han dicho que probablemente que probable probablemente hoy no, no soy bueno cantario que probablemente va a llegar pero todavía no nos dicen cuándo y es por eso que yo determiné cuando estaba haciendo mis palabras para el primero de mayo dije no puedo hablar de trabajo sin hacer los esfuerzos de darle una cantidad de gente de trabajo bueno, hoy día hay 25 personas que están trabajando 2 de jornada completa 23 de media jornada y si es verdad que es muy poquito la cantidad de personas que podemos ayudar y con media jornada es muy poquito los recursos que le llegan es el esfuerzo que hace este municipio y que ningún municipio de Chile lo ha hecho o sea ideas sobran pero tú me habías hablado del pisco el pisco es parte de la historia es parte de lo bonito es parte de de lo bonito porque yo hablo de la historia la historia del pisco está vinculada claramente a Vicuña y nosotros no podemos dejar que este brebaje que es un alcohol evidentemente le dio trabajo y posibilidad de estudio a mucha gente y ante eso una empresa tan importante como esta tenemos que protegerla y quererla y si es verdad que el año 2016 hicimos un decreto en el cual se lo entregamos a los jaigas y dijimos que eran nuestros representantes del mundo perdón eso fue astronomía si eso fue la astronomía no el 2016 lo que hicimos es que dijimos la fiesta de origen del pisco se va a hacer todos los años y nos mandatamos a hacerla y eso se hizo el 2017 el 2018 el 2019 y ahora el 2020 tuvimos que reemplazarla por esta actividad por este concurso que se realizó online obviamente online por supuesto las distinciones que entregamos bueno todo lo que la gente sabe que ocurrió y la verdad que nos hace sentido decirle que el pisco está más vivo que nunca y que si es verdad que está pasando momentos malos en términos de de cómo se llama de los problemas de conflictos que tiene de internalización en el extranjero que en el mercado tiene algunas dificultades nosotros avalamos y apoyamos este brebaje porque es parte de la historia de nuestra comuna bueno que le damos nuestra segunda pausa de este programa Picuña al Día seguimos dialogando tenemos proyectos de los cuales hablar también que se siguen trabajando independiente de la pandemia que estamos viviendo bueno vamos a pausa y regresamos yo fui mamá muy joven entonces eso fue un como un puntapié para querer darle un mejor futuro a mi hija a través del reciclaje rescatando todo lo que se trata no sé los residuos caseros o sea y cómo yo involucro mi trabajo y cómo me desarrollo a través del reciclaje para hacer como un futuro mejor entre comillas bueno yo tengo una tienda esta tienda que se llama Maravitienda me dedico a reciclar restaurar recoger revivir telas materiales como casete vinilo madera y cintas de película corbatas es más que más que todas las telas yo las rescato voy a dar algunas ferias amigas que me regalan ropa compro tengo un casero mi casero mi casero sabe que telas me gustan entonces hola amiguitos de licuña cómo están les habla el team fantasía en este momento de pandemia estamos en nuestra casa no te preocupes porque también nosotros podemos entretenerte así que aprende esta coreografía con nosotros y mira a tu papito y a bailar porque somos el team fantasía yo tengo un conejo que es muy divertido tuerce las orejas tuerce las orejas y le rasco la pasita mueve todo el cuerpo mueve todo el cuerpo mueve todo el cuerpo baila como lo hace mi conejo torciendo las orejas moviendo todo el cuerpo baila como lo hace mi conejo torciendo las orejas moviendo todo el cuerpo si se encuentra zanahoria se pone contento mueve los bigotes mueve los bigotes se las lleva a su casita y con sus dientecitos les da mordisquitos les da mordisquitos baila como lo hace mi conejo moviendo los bigotes y dando mordisquitos baila como lo hace mi conejo moviendo los bigotes y dando mordisquitos después de comer a mi conejo le entra sueños rasca su carita rasca su carita a él le gusta acostarse estirar el cuerpo rueda su camita rueda su camita baila como lo hace mi conejo rascando la carita y rodando la camita baila como lo hace mi conejo rascando la carita y rodando la camita si te gusta la canción de mi conejito mueve las manitos mueve las manitos nos vamos rapidito como los conejos dando unos brinquitos dando unos brinquitos baila como lo hace mi conejo torciendo las orejas moviendo todo el cuerpo baila como lo hace mi conejo moviendo los bigotes y dando mordisquitos baila como lo hace mi conejo rascando la carita y rodando la camita baila como lo hace mi conejo torciendo las orejas moviendo todo el cuerpo como reconocer los síntomas del coronavirus si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria acude de inmediato a un servicio de urgencia hazlo por ti y por todo más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl Gobierno de Chile Vicuña el día de este 16 de mayo junto al alcalde don Rafael Vera dialogando con respecto a lo que ha tenido la semana también pandemia, proyectos bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad de Vicuña alcalde lo vimos la semana también alcalde con unas imágenes con respecto a un lugar que se está rescatando entiendo con recursos municipales en una especie de lugar de encuentro para la Junta de Vecinos cuéntanos de qué se trata este espacio Este es un proyecto no mío que partió mucho antes partió en el gobierno de la señora Gloria Torres cuando era alcaldesa ella pidió un terreno en Comodato para hacer una sede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos recordemos que ella fue presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos también entonces tenía, yo creo, sus ojos puestos en eso porque veía la importancia de hacer una sede de la Unión Comunal de Adultos de... perdón, la Unión Comunal de Junta de Vecinos lamentablemente ella no tuvo las posibilidades para decirlo claro de poder materializar ese proyecto después Fernando Guamán la verdad es que tampoco lo logró y en algún minuto al término de su gestión le pasa a la Unión Comunal de Junta de Vecinos ya ustedes tienen aquí tienen como se llama el terreno háganlo ustedes ellos tampoco tuvieron la posibilidad de poderlo hacer porque la verdad es que para una Unión Comunal no solamente hacer los diseños sino el único fondo que realmente pueden postular el Fondo Social Presidente de la República le fue mal y la verdad es que no pudieron viene Nacionales se me acerca y me dice nosotros le vamos a quitar a esta Unión Comunal este recinto le digo mira, yo tengo la intención de hacerlo no lo puedo hacer hoy día pero la intención bueno, alcalde si es así le paso a usted el terreno nuevamente como lo tuvieron en el pasado pero ustedes sí tienen que hacer la sede de la Unión Comunal porque si no es así yo se los quito porque viene con un sentido con una misión y claramente nosotros nos entregaron el terreno nuevamente y nosotros estamos en este momento en la construcción de una sede de la Unión Comunal preciosa 60 metros cuadrados de salón dos oficinas dos baños bueno una bodega grande la verdad que un lugar ideal para que la Unión Comunal pueda hacer sus actividades para que puedan hacer su evento para que no anden pidiendo salones ni lugar donde reunirse donde los dirigentes efectivamente tengan un cierto grado de independencia y hay gente que le dice claro el alcalde lo hace porque su pareja es la Presidenta de la Unión Comunal no este es un proyecto que viene mucho antes que yo me había comprometido con la Unión Comunal anterior que donde estaba la Rina Fredes donde estaba la Anita de aquí la población O'Higgins donde estaba la Pepa de Diaguita yo me comprometí con ellos pero justo llega el momento en que Bienes Nacionales ya dice no más son demasiado los años y le quita el terreno así que no tiene que ver solo con que Margarita sea la Presidenta de la Unión Comunal porque un día lo va a dejar de ser y esa institución va a quedar para la Presidenta que esté por lo cual cuando la gente es malintencionada la verdad es que dice este tipo de cosas por eso mencionaba yo que este era un proyecto que de mucho antes y que no se había logrado materializar y nosotros lo quiero decir hemos tenido la capacidad de materializar no sé cuántos proyectos que se soñaron en nuestra comuna y que las demás autoridades nos fueron capaces de sacar y nosotros sí hemos tenido la capacidad porque tenemos la finanza ordenada porque ese proyecto en lo particular también es con fondos municipales y eso demuestra que nosotros hemos tenido criterio para manejar la finanza de nuestra comuna tales que hoy día no le demos un peso a nadie y que somos capaces de gastar dinero en proyectos nosotros calculamos que alrededor de 1300 millones de pesos hemos gastado 1300 millones de pesos hemos gastado los últimos 10 meses porque lo estamos proyectando dos meses más que hay proyectos que vienen con financiamiento de esa decisión que yo tomé hemos gastado en hacer proyectos para nuestra comuna que tienen que ver con plazas con sedes con efectivamente esta sede de la unión comunal que tiene que ver con fibra óptica bueno que tiene que ver con muchas cosas pavimentación cuando un municipio ha pavimentado si eso es del Servio o es de Vialidad y nosotros también hemos pavimentado la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas y esta obra es una obra muy emblemática como lo fue la cancha de patinaje que fue la primera cancha de patinaje lo dije en el programa pasado creo la cancha de patinaje más grande de la región es la cancha de patinaje más grande de la región entonces la verdad es que uno suma y sigue suma y sigue y vemos que efectivamente aquellas cosas que se han hecho bien en el tiempo claramente van beneficiando a nuestra gente Alcalde bueno se nos acerca un fin de semana más largo que lo que hemos vivido tuvimos el Día del Trabajador tuvimos Semana Santa también ahora viene el 21 de mayo cae día jueves por ende la preocupación también es latente más considerando que Santiago está con con cuarentena el movimiento de gente es preocupante o sea es re fácil salir pero tú pedí un salvoconducto para ir a la farmacia y te largas claro y bueno tú sabes que hemos descubierto gente que viene en la maleta de los vehículos a ese nivel los chiquillos ya están advertidos ya así que están abriendo y ya han encontrado gente que anda en la maleta del vehículo que quiere pasar terrible bueno y frente a eso se está preparando el alcalde hay coordinaciones con el ejército de hecho escuchamos en la semana al general que le da un espaldarazo a estos controles que son entre comillas municipales diciendo que son útiles y que le sirven obviamente a lo que se está luchando en nuestro país si la verdad es que algún comunicador social la verdad ha querido desprestigiar el trabajo que estamos realizando pero lo único que hemos hecho es pretender es tratar de que ingrese la menor cantidad de gente no puedo decir que lo logremos que el 100% no entre pero puedo decir que el 99% de las personas que no corresponden a entrar no han entrado y ante eso efectivamente hemos hecho un esfuerzo algunos creen que es antojadizo esta decisión no tiene que ver con defender a nuestros vecinos no tiene que ver con otra cosa y lo vamos a seguir haciendo porque creemos efectivamente que las personas que deben ingresar claramente deben ser nuestros vecinos y aquellas personas que realmente tienen que venir a la comuna pero no cualquiera no alguien que venga de otras comunas desobedeciendo el mandato del presidente de la república que dice que las personas deben permanecer en su primera casa y ante eso nosotros hemos sido atajantes y me alegro que el general que no le tiene miedo porque por ahí le dicen que no tiene pantalones que los alcaldes hacen lo que quieren la verdad es que él sabe lo que hacemos los municipios y no tiene miedo a que ridiculicen muchas veces su gran labor que está realizando porque él sabe y tiene la convicción de que lo que estamos haciendo juntos es muy valioso y el ejército lo está apoyando en el control yo tengo en alta consideración al general Pablo Neto porque creo que es un hombre valiente y que toma las decisiones que tiene que tomar me encantaría que tuviera más personal para que pudiera ayudar más a las comunas para que pudiéramos hacer estos recorridos de noche no solamente los fines de semana largos sino siempre yo ya le pedí al general que nos ayudara este fin de semana largo entiendo que esto va a ser con su componente del ejército pero me encantaría que estuviera los 30 los 31 días del mes estuviera con nosotros pero la baja dotación que tiene le impide podernos ayudar como yo estoy seguro que él quisiera hacerlo pero creo que él valoriza y se da cuenta el tremendo esfuerzo que es de estar de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con funcionarios que ya cojean algunos que su piel está mucho más oscura que están agotados la verdad pero que efectivamente siguen luchando por tratar de colaborar para la protección de nuestra comunidad lucha también se sigue alcalde con la entrega de mascarillas usted lo desea en la conversación también de los protectores faciales de la sanitización de las calles también se continúa tal como desde el día 1 se siguen con esas gestiones paralelas a todo lo que se lleva a cabo cuando nosotros partimos como en la segunda semana del COVID-19 sanitizando las calles sabíamos que íbamos a estar presos que íbamos a estar presos a hacerlo todo el tiempo que fuera necesario una de las acciones más caras en la que mal gastamos dinero es sanitizar nuestra comuna nuestra comuna es una de las comunas de las 10 comunas más grandes de Chile algunos dicen que es la segunda después de Antofagasta en términos de largo más allá si somos el segundo somos el décimo somos el 20 somos una de las comunas más largas de Chile y la verdad es que poderla cubrir de buena forma no es fácil y para eso tuve la complicidad de todos los empresarios agrícolas es verdad algunas veces tienen dificultades en ese día no nos pueden pasar el tractor pero en reglas generales yo diría que el 100% de estas empresas han estado a la altura del compromiso que asumieron conmigo y nuevamente les vuelvo a dar las gracias y estamos sanitizando y estamos sanitizando con productos nuestros con nuestros recursos y la verdad es que si es verdad que esto sale muy caro y es verdad que el gobierno hoy día no está sacando la plata del Fondo Municipal no está metiendo la mano en el bolsillo a mí entre el mes de abril y mayo me están entregando menos me están sacando del presupuesto municipal 129 millones de pesos y si esto se sigue repitiendo durante los próximos meses el bono que nos van a dar en algún minuto no va a cubrir jamás la cantidad de dinero que nos han sacado pero así todos vamos a seguir dando la pelea o sea yo prefiero dejar de hacer cualquier cosa menos dejar a la comuna insegura y si hay que sanitizar y hay que hacer todo lo que hay que hacer lo vamos a seguir haciendo Alcalde antes de finalizar este vicuña al día dos sábados consecutivos se han reunido con los vecinos del Tambo por una problemática que presentamos algunos días atrás con respecto al ingreso de camiones por la quebrada de esta localidad ¿esto se ha avanzado un poquito sobre eso? Así es pues la verdad es que nos vamos a reunir tres veces no hoy día que en la mañana pensábamos reunirnos pero lo suspendimos ¿por qué razón? porque todavía no teníamos el informe de la dirección de obras hidráulicas que lo entrega el lunes que ya visitó pero que no tiene el informe el lunes no entrega el informe por eso nos vamos a juntar el próximo sábado tiene varios problemas ese ingreso de la quebrada pasan una gran cantidad de camiones estos camiones que son de cama baja la verdad es que se suben a o sea no pueden ingresar por ahí o sea a mí me queda la convicción yo vi un señor durante media hora tratando de no reventar el neumático que estaba encima de un fierro y no le daba el vehículo para poder salir y al final juntó una cantidad de piedra las puso arriba del fierro y pasó porque no tenía la forma de salir de ahí entonces esto que me contaban los vecinos que no podía ser que no podía ser me tomé la convicción que es así ya oficiamos habilidad esperemos el apoyo de vialidad no es que no pasen camiones pero ese tipo de camiones podrán pasar esto de dos carros pero no pueden pasar esto de cama baja porque la verdad que no caben en ese sector a su vez un topógrafo va a ir a medir si el cerco está bien puesto o se puede ampliar un poco más el cerco y eso quitaría más posibilidades que pudieran entrar camiones pero mi tema no es que no puedan entrar es que ingresen los camiones del tamaño adecuado para que puedan entrar y ese es un tema importante a su vez queremos colocar bichufitas en ese sector pero ese es un compromiso de las empresas agrícolas y esa es una conversación que vamos a tener en la semana si ellos se van a comprometer o no a mejorar ese camino que utilizan todos los días son algunos de los temas salieron hartos temas de esa conversación pero para la tranquilidad de la gente el lunes hay respuesta de la DGA y bueno obviamente de la DOH y la próxima semana una nueva reunión obviamente para ir con los avances a las 10 de la mañana nuevamente nos juntaremos con los avances de lo que es esta situación bueno acá le estamos cerrando este vicuña al día ya de este día sábado le agradecemos la sintonía a la gente que nos sigue diariamente usted sigue con sus programas a eso de las 20 horas cada día así que ahí nos sigue poniendo al día con respecto a lo que sucede con principalmente el COVID-19 de nuestra comunidad bueno los vecinos gracias a los que hacen caso y a los que no hacen caso por favor piensen no solo en ustedes piensen en los demás porque si la verdad es que si todos nos cuidamos vamos a tener una comuna que va a pasar de buena forma el COVID-19 y si no va a ser trágico el paso del COVID-19 por la comunidad depende de ustedes solamente yo estoy haciendo todo lo que mi energía y mi cabeza y mi equipo municipal me permite hacerlo y la ley me permite hacerlo lo demás depende de ustedes muchas gracias cuídense cuídense mucho será hasta la próxima semana hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día con Rafael Vera Castillo muchas gracias suscríbete a los próximos días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las instituciones consideramos que tienen la necesidad de tener un financiamiento para que hayan proyectos sostenibles en el tiempo. Y es así como generamos un pequeño negocio del año 2000 sobre la recuperación de residuos domiciliarios. Papel, cartón, plástico, chatarras, metales, etc. Lo que ha permitido mantener la institución, aparte de proyectos, tanto sociales, ambientales, en el área de salud, nos permitirá hacer una globalidad y darle crecimiento a la institución. El apoyo que tenemos hoy día de la Municipalidad de Vicuña que nos permite tener atención de podólogos. O sea, son los pequeños, grandes aportes y que van en beneficio de la comunidad. Pero todo vinculado a discapacidad, reciclaje, comunidad. Esos son más o menos los soportes de nuestra institución. Por lo tanto, rehabilitación y negocio social. Y eso es lo que nos ha dado el soporte. Y lo otro es estar abierto a la comunidad. Nosotros dependemos de la comunidad a través del reciclado. ¡Gracias!